¡Hey! ¿Qué pasa peñita del otro lado? Aquí estamos otra vida más en Rift World en lo que va a ser el episodio 3 que debería de ser el episodio 4 ya que os comento lo que me pasó estaba grabando en cooperativo con mi compañero de aventuras aquí y aparte de que nos atacaron la nave y estuvimos ahí de rondas en bases alienígenas atacando y demás y recogiendo recursos y todo todo muy bonito, todo muy bien un capítulo bastante emocionante ¿y qué pasó? pues típico, que no se grabó así que el próximo espero que sea ya en cooperativo a ver si ya consigue grabarse bien ya que no dé más fallos y os comento, os cuento hicimos en el capítulo ese que no pude grabar hicimos esto las torretillas estas aquí arriba la base esta un poco se ha ido un poco reventando nos atacaron unos drones y partieron algo ahí así que tuvimos que remodelarla puse otros generadores aquí se puso más neveras tenemos bastantes comidas que estuvimos haciendo todo, ya os digo todo esto estaba grabado pero estaba y no estaba grabado nos atacaron nos rompieron un poco la nave por el lateral ese de ahí así que ¿qué tenía pensado para ahora? para este capítulo o sea, preparar y adaptar la nave para así vemos cómo construirmos cómo vamos construyendo piecitas de la nave pequeña cómo la ampliamos cómo la mejoramos y demás así que la sacaré de ahí la pondré por aquí o... sí, por aquí delante más o menos está bien y... y la iremos fabricando ¿vale? la iremos mejorando y demás ¿esto qué es lo que es? esto era un vehículo de tierra que ha sido un fracaso total ya que ha sido el primero pero nos han partido todos los propulsores de aquí me ha costado un huevo traerlo hasta aquí ya que no giraba bien y nada y ¿qué voy a hacer con él? lo voy a reciclar entero aquí vamos a ello vamos a reciclar toda esta nave porque ha sido un fracaso total ya que por aquí esto las colinas las pendientes las montañas y además va chocando por todos lados y... y no veas quizás para otros planetas más llanitos y demás pues sí pero para este ¡poh! te parten la nave tú solo luego te atacan y te parten más cosas y ya no... por ejemplo con la nave espacial íbamos mejor ya que nos estrellábamos así que vamos a seguir desmontando esto que a ver ya que antes de continuar desmontando voy a dejar una cadena de construcción ahí en el constructor este maravilloso que tenemos vamos a guardar lo que le hemos quitado aquí y aquí ya veis que tenemos bastantes pisecillas esto es para el arma que tenemos preparado que esto no lo voy a no voy a utilizar las armas ahora mismo ahora vamos a intentar construir y mejorar la nave esta de aquí creo que es la Small Pesel la SV vamos a mejorarla para poder ir viajando más seguro y en los siguientes episodios pues hacer un poco de acción y coger recursos así que vamos a construir piecicillas para la nave por aquí por ejemplo 18 de este algunas de estas algunas de estas algunas de estas y algunas de estas vale que se vayan a ir construyendo mientras para ahora actualizar la nave esa de ahí que tenemos la nave y esto vamos a seguir quitándole todo lo que tiene para sacar más materiales por aquí que me he quedado sin armor vale recarga me gustaba porque tiene las torrecitas esta automática y además en esta se puede montar las puede controlar en otros jugadores que estén contigo pero en la nave no puedo ponerle todo lo que está ya que no tiene por lo menos en los constructores que tenemos no sé si en el último constructor hay más cosas ya que no he llegado a verlo todavía así que vamos a ir desmontando aquí los cuadros este foco aquí me está dejando frigo ya lo sé es este de aquí no sé si no lo puedo pues vamos a quitarlo así vale y ya está vale bueno esto de los cubos estos de momento voy a quitar lo más importante voy a quitar esto voy a quitar estas luces que me devuelvan los materiales y todo el interior con los generadores este también me lo llevo que me devuelvan los materiales que esto ha sido un tiro así que vale devolviendo vaya tele al generador si es duro ahí está el de estos combustibles otro generador quiero quitar de en medio porque no me ha gustado mucho el vehículo de tierra para este mapa así que voy a intentar mejorar la nave y preparar un episodio 5 donde haya acción y aventura con todas las armas y todo lo que teníamos que íbamos a salir con el vehículo pero entre que falló la grabación y que se nos jodió el vehículo hay que se nos jodió el capítulo así que vamos a llevarnos esto bueno esas cajas se pueden quedar ahí esta estructura se va a quedar aquí de momento no sé lo que voy a hacer con ellas pero esto sí voy a llevar esto porque está cogiendo muchas cosas así que la mequinita esta de crafteo que se la puse por si nos faltaba munición con la célula y las torres estas también me las voy a ni que no calla hombre vámonos ahí también la voy a llevar fuera de aquí dame la torre ahí está dame la otra torre ahí venga vamos otra vez me he quedado da igual venga carga cargue ahí está me llevo esta torre y ya está ya cogeremos lo que tenemos ahí dentro y dejaremos haciendo algunas armas armas que no me sale algún armamento para la sv vale vamos a guardar todo lo que hemos sacado aquí y todo este material bueno bonito y barato barato no que nos ha costado lo suyo pero bueno vale ahora teníamos piezas de aquí que nos vamos a llevar para mejorarla a ver que más puedo hacerle no sé voy a hacerle algo de armamento a ver a ver a ver a ver más propulsión también le haré pero aquí no está el armamento está aquí así que verde verde aquí pues le pondremos full laser plasma cannon de hecho no voy a poder los rockets sí así que vamos a ponerle otro raygoon ya que perdimos uno y un par de rockets de estos así que vamos a dejarlo ahí grafiteando y vamos a sacar la nave de aquí vamos a ver si no le estrello mucho vale vamos hacia atrás wepa sube ahí está frena 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 ahí está apago para bajar sí así estoy yo apago la nave para bajar vale voy a ponerla desde fuera gira 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 todavía no necesito más horas de vuelo con la nave pero bueno yo creo que quieto 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 ponte derecha ponte derecha un poquito para adelante un poquito para adelante la quiero poner aquí lo alto de la colina que se quede en hueco lo de abajo vale 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 aquí a ver si la puedo poner aquí aquí esto es un anterrizaje esforzoso pero bueno vale aquí la tenemos fuera y voy a coger el drill a ver si puedo abrir un agujero debajo o otro agujero un agujero carga para ver la parte de abajo que quiero quitarle y hacerle unos cambios algunos cambios ahí abajo no me va a dejar ver la nave por debajo que se queda ahí apoyar puedo bajar por aquí para ver vamos no te caigo estupendo vale puedo entrar por debajo vale pues ya tenemos una especie de como sería de esto de como los coches cuando los meten ahí hay un drill debajo para mirar vale estupendo vamos a ver los cambios que quiero hacer en esta nave vamos a coger el drill de esto de momento aquí le faltan piezas vamos a quitarle todos los laterales esto aquí esto lo voy a cambiar y aquí ahí vamos a coger el cubo aquí debería no he cogido cubos cuadrados ole ole vale vamos a coger un cubito de aquí cuadrado aquí no he hecho no he hecho si debería de haber hecho si están aquí vale están aquí vamos a coger el armamento que tenemos aquí preparado ahí está y vamos para allí ya así que vamos a ello ahora cubos 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 aquí le voy a poner uno ahí para cerrar eso otro aquí y otro que debería de ahí que falló y aquí bueno bueno este quedaría bien ahí vale ahí si lo giramos ahí vale podríamos ponerlo ahí sí y del otro lado el otro lado está más o menos igual vale esto no ya veis que el diseño no vale este de aquí arriba lo voy a cambiar lo voy a poner igual 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 donde está este es el drill no este es el que quiero vale ahí está y ahora sí nos vamos aquí y lo dejamos así por igual ahora aquí arriba que quiero hacer aquí arriba vamos a quitar la cápsula vamos a quitar la cápsula de aquí de venga quítate la cápsula de mi compadre y esto de aquí arriba también para ponerla en otro sitio esto de aquí también ahí y esto de aquí fuera esto de aquí fuera también fuera de aquí esto de aquí fuera y esto de aquí fuera vale ya vemos la cápsula por aquí ahí está a ver como queda prepara esto vamos a reparar un poco por aquí alrededor ahí ahí estos impulsores están bien estos están bien el de aquí debería de ir igual que este ahí así que lo vamos a quitar de aquí ahora haremos otro y debería de ir de aquí así que voy a quitar espérate antes vamos a mirar que hay ahí claro está está lleno de salami vamos a quitar esta caja de aquí fuera de aquí fuera de aquí esta pieza de aquí también la vamos a quitar y este propósito también y ahora construiremos otro para ponerlo ahí epa que me basta ¿por qué quiero mirar esto? porque es que aquí abajo he puesto el combustible y no me gusta para nada donde he puesto el combustible así que lo voy a vaciar este no tiene ya y ya veis que no sé ni cómo hemos llegado aquí porque estaba en las últimas de combustible vamos a quitar los depósitos de hecho y ahora los haremos nuevos y vamos a poner el suelo aquí aquí vamos a reforzar el suelo de la nave ese iría ahí esto lo voy a poner aquí y este aquí y así tapamos este suelo de la nave y vamos a reparar también por debajo ya que estamos aquí hacemos reparaciones debajo vale y ahora ya arriba cambiaremos la cápsula esta de aquí arriba para que esté igual que el otro lado vamos a quitar también eso de ahí correcto este de aquí ahí está vale y ahora pondríamos ahí y quedaría más o menos simétrica la nave poniéndole nuestro cañón que tenemos preparado para ese lado que será este de aquí voy a coger el drill que ahora mismo no me va a hacer falta lo voy a quitar de ahí vale y iría aquí si no me equivoco estupendo preparador que esto está dañado ahí está vamos por aquí aquí hay algo de para para como he dicho que nos falta un propulsor ahí en ese lado y la arriba la parte de arriba la parte de arriba hay que vaciarla porque ¡epa! vamos a azartar para todos lados me lo pongo aquí voy a poner ya el 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 propulsor que está aquí propulsor tengo hoy la lengua trabada como siempre para esto que armóred truster direccional quiero dos de estos porque están malamente puestos y dos de estos así que ¡hazmelos! y ¿qué más necesito? necesito el combustible que realmente está esto le vamos a poner un general más para darle más potencia yo no sé si valdrá o no valdrá y tres depósitos así que voy construyendo ahí salami lo voy a guardar aquí para que no se eche a perder vale voy a guardar el salami aquí y nos vamos a comer estos dos este por aquí este por aquí y este he guardado aquí estupendo come salami ahí que rico rico ahí está y vamos a limpiar la zona de arriba espérate estos propulsores de aquí los voy a quitar porque le he puesto trusters de esos para que vayan sea de movimiento que son los que he hecho y así vamos a igualar esto de aquí ahí está igualamos esto de aquí ahí está estupendo y ahora ya ahí iría ahí en diagonal con ese aquí no me ha quedado igual este lado porque no tengo los cubos esos de ahí y tendría que ir ahí el otro truster 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 lo que sea el otro propulsor vámonos aquí estupendo ahí iría el otro que ahora vamos a recogerlo pero antes vamos a abrir el hueco este de aquí que quiero para poner los depósitos por aquí vale ahí esto no se muerda voy a poner dos y otro más tres tres huecos ahí para los depósitos ahí y para tapar por ejemplo estos no quiero poner este aquí y tengo ahí que son de medio bonito de hecho ahí está este que lo quiero ahí y el otro gíramelo gíramelo ahí estupendo 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 este me gusta ahí y ahí y este pues lo vamos a poner ahí ahí estaría chulo como si fuera un alegrón esto bueno pues vale y aquí hola chaval que la lío que he cogido el rifle lacer en vez de el de el de todo vale estupendo vamos a recoger las piezas que tenemos aquí fabricando vamos 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 adentro aquí está teníamos los depósitos el generador los dos estos y donde están mi instructor de giro aquí y vamos a guardar esto que todo lo que falta aquí esto por aquí creo que me he basado un poco haciendo piezas de estas y esto es ahí vale vamos a ponerlo aquí primero vamos a coger estos dos estos dos los vamos a poner aquí estos dos aquí esto por aquí y el generador también lo vamos a poner ahí estupendo vamos para allá sube no no ha llegado vale pues ya que estamos aquí abajo vamos a poner en el huequito gira no esto no gira ahí ahí está un thruster direccional y otro me los va a poner fuera y no quiero y ya lo he hecho así que para que se quede los vamos a dejar fuera los dos así estupendo ahí ahora los otros dos del levantamiento vale quiero uno aquí y el otro está ahí bien vale sí ese sí está y el que quería poner aquí que vamos a tener que quitar otro más vale y lo voy a quitar de aquí ahí no sé si he quitado un propulsor que ha sido que sí bueno con dos está bien con dos no está bien quería los tres pero bueno así encajamos este aquí liando los tacos siempre bueno pero al final puede quedar gracioso ahí para bajar más rápido vale estupendo va cogiendo forma nuestra nave y ahora vale voy a poner un par de ellos aquí abajo donde lo he puesto si se puede saber justo ahí debajo y me parece que este propulsor está mal puesto no no estaría justo ahí lo que pasa que en ese lateral me faltan estos dos ya que me lo reventaron cuando huepa ya que lo reventaron cuando nos atacaron un poco la nave este fuera y este fuera esto reparado y ahora aquí salgo afuera ahí está he puesto dos dos uno aquí y otro ahí y ahora le vamos a poner por ejemplo esto para hacer algo creativo vamos y lo quiero así venga ahí y este y este dame la huertijilla la huertecilla ahí ¿por qué? venga porque ahí vamos a montar los rocket launcher que supongo que esto necesita la munición digo yo ¿vale? voy a poner uno ahí creo que está mi huerto y el otro en el otro lateral lateral ahí está estupendo y para que quede así más gracioso pongo uno ahí y ese ahí y es como una pequeña alita está bien está bien está bien está curioso hombre podría hacer peo ¿vale? y el otro si lo giro ahí está mira por el final no ha quedado tan malamente vale ahí estupendo ahora vamos con la parte de arriba sube puñetera gravedad esto me va a dar cuenta ahí vale otro generador ahí y ahora le vamos a meter los depósitos que no lo quiero así ni así los quiero ahí y ahí ahí está vale vamos a dejar dos nada más sí dos dos estaría bien vale y esto por ejemplo para que no le den voy a hacerle a ver si puedo hacérselo si me sale bien la jugada con esto y con esto eh quiero este gíramelo estupendo ahí girado y este quiero aquí ahí está y el otro lo quiero aquí ahí está estupendo de lujo vamos de lujo señores esto va y ahora vamos a hacer la cápsula para mi compadre la cápsula para mi compañero de aventura que le vamos a poner este copi si es que si pongo otro se podría montar en otra cabina de esta pero si él toca mueve la nave y sería como dos moviendo la nave así que le tengo que poner pasan y el este el pezengel y no sé si necesita munición el lanzacohete que hemos hecho es este este de aquí energía hit point más pues no sé no sé ahora lo probaremos a ver si dispara vale vamos a coger esto ahí está y vamos a ponerlo ahí arriba a ver como lo dejamos a ver si queda bien o no vale aquí está vamos allá corre 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 sube ahí está vale podría poner aquí lo tengo que poner por cojones a un lateral así que lo voy a poner ahí ahí está sube ahí vale y vamos a ponerle algo que esté interesante nada no me va a hacer dejarme caer cóplate ahí hombre tanto caerte vale a ver que le podemos poner podemos poner este aquí sí ahí este aquí ya por si le pega un porrecillo hombre que no lo mate este aquí vale se me han acabado pero bueno suficiente y este aquí y abajo le ponemos los cuadradetes que no tengo cuadradetes ¿a que no? este si lo debería de poner ahí pero que poner este de pico porque no tengo otro no puedo trabajar a ver si hallo ahí podría poner a ver no ahí podría poner un par de cajas más también o un constructor también esa nave podría poner pero quizás le ponga haga unas cuantas de cajillas de estas graciosas donde están mis cajitas aquí 1, 2, 3 y le ponga estas cajitas ahí vale venga construíme estas cajillas esto lo vamos a dejar por aquí esto también lo vamos a dejar esto también esto también ahí está estupendo estas cajas ya están terminadas pues vamos a utilizarla y por si acaso me va a llevar me voy a llevar unos cuantos de bloques ahí ahí venga que me hacen falta rapidito esto lo pongo aquí vamos a coger un poco de fuel vale la mitad de la mitad de la mitad eso mismo ahí está las cajas las he cogido todas no tienen que estar por aquí no los bloques eran ahí está dicho no eso no lo quiero poner ahora mismo quiero poner estas cajas ahí está vamos a poner una ahí otra aquí y la otra aquí pero antes cerrar esto y la otra ahí estupendo pues ahí está nuestra nave que creo que está bastante mejor ahora que antes vamos a probarla no vamos a probarla porque no tiene combustible y me paso otra vez con el jetpack vale así que para acabar este episodio que ya hemos conseguido construir la nave y de construir ese vehículo de tierra vamos a meterle combustible y vamos a meterla dentro de la nave a ver que pasa o sea dentro de su hangar así que vamos a ello vamos a cargarla de combustible la otra ahí está así que al lío nos subimos la arrancamos salimos para aquí para que se vea y ahora pues ya al tener propulsor ese podemos bajar y subir más rápido huepa 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 tranquilidad tranquilidad que esto tira que esto tira vale todavía no me aclaro con el ratón el ratón hay que poner en una posición ya que si lo levantas o lo subes se pone a andar solo venga giramos 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 vamos para acá vamos para acá vamos para acá vamos a enfilarla vamos a encararla aquí vamos a aparcar bien vamos a bajar un poco ahí supongo que el centro de la luz no puede ayudar porque es el morro vamos entrando vamos a irarlo un poco para acá creo que a ver ya que estamos aquí vale 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 los cohetes lanzan no hace falta munición bueno pues nada no lo entiendo pero vamos para adentro creo que vamos bien vamos bien no topan si topa si topa si topa si topa si topa si topa vale vale baja un poco baja un poco upa upa ahí esto entra ha entrado no se ve pero ha entrado creo que ha entrado creo que ha entrado vale vale estupendo ha entrado ha entrado ha entrado bien ha entrado bien quizás haya rozado un poco por ahí pero nada gente pues aquí hemos aparcado la nave no sin mucho problema tengo un poco más de práctica que cogerla pero yo creo que nuestra cápsula ha quedado bastante bien ya pues habrá que para salir al espacio habrá que ampliarle hacerle otros cambios y ponerle pues sus camaritas de oxígeno y demás vamos a reparar esto y nada por aquí el episodio 3 de Empydeum ha quedado finalizado ya os digo que lo siento mucho de que se haya perdido eso porque quedó bastante bien el vídeo y hubiera divertido muchísimo con ese ataque que hicimos a los alienígenas y nada nos vemos los siguientes de Empydeum hasta luego